Arturo Orozbo Cángel, jefe de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, ofreció disculpas a la población de Juliaca por las deficiencias en el servicio de recojo de basura, registradas durante las celebraciones del Día del Trabajador Municipal. Sí, 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 dar a conocer a la población. Hemos sacado comunicado indicando que el día que ha sido ayer la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos tiene un patrón, el patrón de San Martín de Porras, los cuales ellos año a año tienden a no festejar. Es un tema de fe, en ese entendido hemos indicado que vamos a atender solamente con un equipo mínimo, los cuales ha habido residuos, efectivamente estamos ya tratando de acabar, yo creo que en dos horas más ya debe estar limpio la ciudad, hay puntos que nos falta todavía, caso salida Puno, acá también en el pasaje ya hay dispuestos dos motos, pienso, estoy yendo a ver. Oroz, explicó que debido a la fecha festiva, el servicio operó con un personal reducido, lo cual afectó la recolección de residuos. Como medida, se empleó maquinaria adicional para optimizar el proceso y limpiar la ciudad. Ahorita ya no, ayer se ha trabajado limitado, ahorita ya no, ahorita al 100% están trabajando todos los hermanos personal de limpieza, hago también aprovecho a la población para pedir disculpas por el tema de malestar seguramente, ojalá que esto pueda superarse también a lo largo del proceso, lo que queremos es todos los cinco de cada año, los cinco de noviembre, son su patrón, y ahí siempre se va a trabajar limitado. El problema afectó principalmente a las calles céntricas, donde se observaron acumulaciones de basura, lo cual generó molestias en la población. La municipalidad de San Román tomó medidas inmediatas para solucionar este inconveniente. Feriados también hemos señalado de circunvalación para afuera, todo lo que es campaneo, no se va a trabajar. Entendamos que también estamos haciendo el servicio dos veces por semana, porque se nos complica también con los compañeros, el tema normativo dice, se tiene que dar un día más de feriado por trabajar ese día, o se tiene que pagar dos veces, dos sueldos más por día, que trabaje, entonces poco para ir manejando eso, pero en el zona centro sí, ahí sí no hay forma de poder dejar de atender. Pero esta mañana fue en las calles céntricas el problema, ¿no? Sí, 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 como digo, hemos trabajado muy limitado, pero ya desde las dos, cuatro de la mañana el personal ya está atendiendo, y creo que en dos horas más ya debe estar limpio el centro de la ciudad, ¿no? ¿Cuántos personales se tienen para este tipo de trabajos? Todos, 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 ¿no? Tenemos nosotros 307 trabajadores en general, contando todo el personal, pero ahorita ya estoy yendo a ver, a supervisar cómo estamos un poco también recogiendo ahorita, ¿no? ¿Se van a dar abasto teniendo en cuenta que hay una importante cantidad de basura en las calles, por lo menos en el contorno de los centros de abasto, de los mercados, no? Sí, hemos priorizado con máquina, ¿no? El minicargador que estamos recogiendo, porque dejar un día ya se duplican los residuos, entonces también tenemos que duplicar el esfuerzo. Eso ha sido el compromiso de los hermanos trabajadores, duplicar esfuerzos para que ya mañana esté restablecido al 100%.